El estudio da al Ayuntamiento de Ciudad Real un cumplimiento del 68% en transparencia pública y con la ciudadanía, lo que le sitúa en el primer puesto de Castilla-La Mancha y en el octavo de todo el país. Pero, ¿qué sensación tienen los ciudadarealeños? Me informan bien, cuando voy necesitan una cosa enseguida, me atienden bien. Yo por lo menos lo que me hace falta cuando voy, a mí me atienden bien. La medición de este índice dinámico de la transparencia ha sido realizada por la Asociación para la Transparencia Pública y se ha aplicado a las 54 capitales de provincia de España. Es una de las más exigentes a nivel internacional y tiene como objetivo medir la información que los gobiernos municipales dan a los ciudadanos de forma eficiente, abierta y transparente. Así que hemos preguntado qué le pide un ciudadano a su consistorio para que mejoren transparencia. Más estar más pendiente de los ciudadanos y, bueno, y lo que he dicho, más honestidad y que más al cabo de la calle y más pendiente de todos los ciudadanos. Por lo menos que sepamos lo que hace y dónde van los dineros, que no lo sabemos. Sabemos lo que hace pero no dónde están los dineros. Que hagan bien las cosas, arreglen las calles, arreglen lo que tienen que arreglar y no suban los impuestos. Pues que no nos mientan y que digan todo lo que gasten y lo que le gasten y que no vetan a gente que ellos quieren y esas cosas. Entre otros datos publicados, los ciudadarealeños pueden consultar toda la información sobre la actividad política de su alcaldesa. El Ayuntamiento de Ciudad Real ya quedó en tercera posición a nivel nacional en un estudio anterior sobre transparencia internacional, con un 97,5% sobre 100.